La Corte de Comisionados del Condado Cameron aprobó destinar recursos para la implementación de un proyecto de reparación y mantenimiento del Parque de Pesca Memorial Jaime Zapata, el cual quedará cerrado temporalmente al público. Así es Arturo, las autoridades policíacas reconocen que esta zona recreativa no solo es popular para quienes practican la pesca deportiva. Nuestro compañero Enrique Lerma en el siguiente reporte explica lo que las autoridades en el Condado Cameron planean implementar para reforzar la seguridad y para la comunidad las instalaciones públicas. Adelante Enrique. Gracias Daisy y Arturo. Buenas noches. Efectivamente autoridades administrativas en el Condado Cameron focalizan un popular parque recreativo visitado por cientos de personas que practican la pesca deportiva, el cual cerrará temporalmente un embarcadero público para dar paso a los trabajos de mantenimiento y reforzar medidas de seguridad. Este es el reporte. El Parque Público Memorial Jaime Zapata se ubica sobre la carretera estatal 48 entre las ciudades de Brownsville y Puerto Isabel, el cual interconecta hacia el Golfo de México y se extiende por medio de una importante vía marítima a través del canal de navegación. Recientemente las instalaciones recreativas públicas fueron remodeladas expandiendo muelles de pesca e iluminado con un área de lanzamiento de kayaks y lanchas. Además de un nuevo muelle accesible para personas discapacitadas con un amplio estacionamiento y banquetas, la zona de pesca cuenta con una red de alumbrado bajo un sistema de iluminación solar. Este lugar, comentan sus visitantes, es ideal para la captura de peces. Y la verdad, existen muy pocos lugares como este en el valle y sabemos que lo cerrarán temporalmente por mantenimiento y nos afectará nuestro día de pesca porque es uno de los lugares más cercanos con estas características. Es un lunes por la tarde y como pueden ver hay familias enteras aquí y personas de todas edades. Es un lugar ideal para quienes nos gusta la pesca. El director de parques del condado, Joe Vega, informó que los aficionados a la pesca que utilizan embarcaciones y planean ingresar a los accesos a la Laguna Madre a partir del 6 de febrero, deben de utilizar rampas alternas. Explicó que las opciones más accesibles para utilizar embarcaderos públicos se encuentran en las calles Pompano y en la calle Palm, ambas situadas en la Isla del Padre. Sabemos que hay desgaste de las cosas por su uso, pero existen otras personas que vandalizan estos lugares y no respetan. Y ahora lo cerrarán temporalmente. Es lamentable saber que no se cuidan las instalaciones, que es de todos para hacer un buen uso de ellas. Vega comentó vía telefónica que por las últimas semanas dieron inicio con la primera fase de los trabajos de mantenimiento reparando el sistema de alumbrado público en el área de estacionamiento. Y ahora se encuentran en la segunda fase de limpieza y en la eliminación de grafite en un predio supervisado por el Departamento de Parques y Recreación de Cameron. Por otra parte, las autoridades policíacas del condado reconocen que esta zona es altamente atractiva por la delincuencia debido a su ubicación geográfica y en la proximidad a la frontera con México, donde han detectado delitos relacionados con el contrabando de drogas y tráfico de humanos. Pid Delgadillo, alguacil del condado, del precinto número uno, a cargo de la seguridad de esta zona, ha recomendado a los miembros de la Comisión de la Corte del Condado instalar cámaras de seguridad en esta zona ante la falta de seguridad permanente en los perímetros y con esto evitar la delincuencia y el vandalismo en las instalaciones y prevenir delitos de la delincuencia transfronteriza. Informando en vivo desde la Corte de Comisionados en el Condado Cameron, Enrique Lerma, Somos Noticias.